Representantes de los partidos Acción Nacional del Trabajo y las organizaciones Morena, Vecinales y Usuarios del Agua Morelia se conformaron en un frente común para protestar contra el inminente alza a las tarifas del agua potable. Para esto nuestros compañeros diputados, nuestros compañeros en el Cabildo estaremos exigiéndoles que nos ayuden a frenar la iniciativa. Quiero decirle a Wilfrido que no estamos a su condicionante de regateo de un 10%, ya el arzobispo hasta él los llamó a que le piensen y que no nos suban el agua. Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere dar entrada a las acciones que se emprenderán, la importancia del frente. Este frente obedece a la falta de seriedad e incumplimiento del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina. Hoy me parece que este frente que se ha conformado de manera coyuntural entre los partidos, las asociaciones y la sociedad civil responde justamente a la falta de seriedad de este ayuntamiento municipal que ha querido verle la cara, no a los que estamos aquí, sino a la sociedad moreliana. Bueno, se comprometieron que en estos días nos darían a conocer un estudio de factibilidad, un estudio técnico y financiero que justificara el incremento del 16%, que lo harían llegar en principio a todos los regidores, a las asociaciones y a la propia Asociación de Usuarios del Agua para justificar financiera, administrativa y técnicamente por qué y en qué invertirían este 16% de incremento. Los representantes políticos coincidieron en asegurar que el incremento a la tarifa no solucione el problema de fondo que tiene el OAPAS, por lo que se hará necesario estar vigilando ante un posible albaso. El incremento de la tarifa del agua no va a arreglar el problema de los APAS, que es lo más fácil trasladarle el cobro de la mala administración de los APAS a la población y a la gente, y me parece que es un abuso y es una equivocación. Se cuenta con estudios, tenemos los elementos para decir que el OAPAS al incrementar la tarifa del agua potable no resolverá el problema que aqueja al organismo. Subir las tarifas de agua, ahí le pegas al necesario consumo de absolutamente todos los seres humanos. Si ya son altas las tarifas de agua en Morelia, como se ha dicho aquí, son de las más altas o quizá las más altas del país, con los niveles de calidad que ya se han manifestado aquí. O sea, ¿por qué insistir en aumentar las tarifas de agua y lesionar la economía familiar de las y los morelianos? O sea, por eso estamos aquí, porque necesitamos dejar atrás la indiferencia y porque son tiempos de solidaridad. Esta agrupación luchará a partir de esta fecha para que no aumenten las tarifas del agua potable. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.